Reggaeton y los astros reggaetoneros le hicieron el milagrito al bicho. Ahora, tu turno. ¿Cómo te gustan los hombres? Que sean altos, que tengan mucho estilo, muy misteriosos, que tengan tatuajes y sean guapos. Libra, ¿tú tienes tatuajes? Bueno, ya hay que reconocer que desde lo de alto ya te habías fregado, ¿no? Ya olvidémonos ya lo de los tatuajes. ¿Y usted de este lado tiene tatuajes? ¡Oh! Así que si tú me dices que te gustó uno, automáticamente, o como dice mi papá, automáticamente, ya sabemos quién es. ¿Te gustó alguno de los tres? Sí. Ok, y no te quites los lentes, acuérdate que todo tapa ayuda, ¿eh? Todo lo que tapa ayuda. A ver, ahí, está bien, no necesita banquito. Fíjate cómo es la vida comparado con lo que teníamos hoy. ¡Eres el alto! Todavía nos queda acuario. Tú decides, ¿te esperas por acuario o Tauro es tu corazón? En mi corazón. ¡En mi corazón! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Uy! Dolor, ya me volviste a dar miel, pobre Libra. No llores, por favor, que me haces llorar. Acuario, venga por acá. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Ok, muñequita, ¿qué buscas en un hombre? ¿Cómo te gustan? Ah, solo un hombre bueno. Solo un hombre bueno, ah, está bien. Pero parece mentira. Parece que fuera nada lo que estás pidiendo y estás pidiendo una de las cosas más difíciles del mundo, encontrar un hombre bueno. Pero, ok, ¿te gustó alguno de los tres? Porque, tristemente para Libra, también puedes tratar de robar de este lado. ¿Te gustó alguno, sí o no? Sí. 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 Ok. ¿Quieres tratar de robar? ¿O te gustó Libra? Te gustó Libra. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, seguro, sí, seguro! ¡Sí, seguro, sí, seguro! ¡Sí, seguro, sí, seguro! Ok. Yo ni debería de preguntarte esta, porque si no, de verdad, yo te arrastro por toda la ciudad. Pero, de todas maneras, es mi trabajo y mi deber. ¿Y a ti te gustó Acuario? Sí. Sí. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Suelte! ¡Suelte, suelte! ¡Ya, abusivo! ¡Váyase para allá! ¡Enano calenturiento! ¡Aplausos para mis parejitas! ¡Para Edward! Y usted recuerda que se necesita una mirada para gustarte, una hora para enamorarte y una vida para amarte. ¡Eso es 12 Corazones! ¡Pácesela bien! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!